Cada cuatro años insistimos en cambiar al piloto, cuando el problema es el vehículo. Urge un verdadero cambio. Esta es la imagen de la impunidad. Urge un verdadero cambio. Con tu firma, podemos lograrlo. Esta es la imagen de la pobreza. Urge un verdadero cambio. Con tu firma, podemos lograrlo. Esta es la imagen de la violencia. Urge un verdadero cambio. Con tu firma, podemos lograrlo. Visita la página www.proreforma.org.gt o llama al PBX 2427 5227 para ubicar el kiosco de firmas más cercano. Tu firma puede cambiar a tu país. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.